Esta canción es el homenaje que te brindamos Por todo el apoyo que recibimos Virginia Discos cóndor Escúchame Sabrecito Es el grupo Milagro Que sabor En el mes de discos Cuando recibamos al grande Dijenlo a mi mamá Y diseñó la hija que me nacieron Para triunfar Luchan con su humildad Y no se olviden de Guille Y que leen la pequeña Felicidades Discos cóndor Felicidades Rudes milagro Felicidades Discos cóndor Felicidades Es tu rudo y milagro Y para la gente De Chile, Perú Argentina Y todo Brasil Baila, baila, baila Milagro En el mes de discos Cuando recibamos al grande Dijenlo a mi mamá Y diseñó la hija que nacieron Para triunfar Luchan con su humildad Y no se olviden de Guille Y que leen la pequeña Felicidades Discos cóndor Felicidades Lo dice milagro Felicidades Discos cóndor Felicidades Es tu rudo milagro Felicidades 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 Te lo dije en mi lado, felicidades Discos con dolor, felicidades Es tu grupo, mi alma Chicas y chicos, no te olviden Es tu grupo, mi alma Saludosito Gracias por ver el video